Justamente demostrados que así fue lo que se pidió en su momento fue que se revisara un procedimiento nunca le pedí que se adjudicara, ni que le pagara ni que cambiara ningún criterio porque ni siquiera estaba enterado yo de la situación concretamente y esto hace 10 años es que ha pasado mucho tiempo y realmente repito he salido bien en los otros procesos y hoy se cambia criterio, pero bueno vamos a recurrir y a creer y a seguir creciendo la justicia en este país pasará algún tiempo, pero ni modo así son las cosas y vamos a respetar